La fuerza del cuadrante, siglas XHOJ, máxima 106.7, localización geográfica. Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso. La única estación que genera rock en Guadalajara, Jalisco, México. En la red, máxima 106.7, Radio Rama Network, máxima 106.7, la capital del rock. La fuerza del cuadrante, siglas XHOJ, máxima 106.7, la capital del rock.